Dentro del marco de la Ley de Responsabilidad Empresarial de nuestra alcaldesa Soledad Chapetón estamos felices puesto que hemos logrado con una empresa alteña poder hacer un acuerdo y dentro del marco de eso estamos realizando un parque en lo que viene a ser la zona de San Luis en el distrito municipal número 3. Este parque incluye obviamente juegos para nuestros queridos niños, el municipio como contraparte está poniendo todo lo que es el área de deforestación y en un mes y medio, máximo en dos meses, la alcaldesa va a estar inaugurando conjuntamente la empresa Colina este importante parque para beneficio del distrito municipal número 3. Es un trabajo comprometido, ha estado el presidente de la zona y además está la unidad educativa San Luis Pampa que van a ser directamente beneficiadas con este parque.